¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid y es que el Real Madrid se encuentra en alerta máxima debido a una oferta del Manchester United por el entrenador Carlo Ancelotti. Según los informes, los Red Devils han contactado con el entorno de Ancelotti y están muy interesados en llevarlo a su equipo. Sin embargo, Ancelotti actualmente tiene contrato con el Real Madrid hasta junio y no está dispuesto a regresar a la Premier League. Si decide dejar el Real Madrid, su preferencia sería dirigir a la selección de Brasil, aunque también tiene una oferta por escrito de la Confederación Brasileña y una sorprendente oferta de la selección canadiense. En mi opinión, la decisión de Ancelotti es comprensible. Como entrenador con una amplia experiencia y un historial exitoso, tiene derecho a elegir su próximo destino. El hecho de que quiera priorizar al Real Madrid y tenga interés en dirigir a la selección de Brasil muestra su compromiso con los proyectos en los que está involucrado. Canadá también es una opción atractiva debido a sus vínculos personales con el país. Es que la esposa es canadiense. En última instancia, es una cuestión de elección personal y profesional para Ancelotti y debería tomar la decisión que mejor se adapte a sus objetivos y preferencias. También yo creo que Ancelotti, si el Real Madrid le hace una oferta de renovación, va a aceptar enseguida, sin dudarlo dos veces, porque Ancelotti ama al Madrid, ama al proyecto, quiera a Vinicius, quiera a Rodrigo, quiera a Bellingham y está muy contento con el primer equipo. Eso no es ningún misterio. Y lo otro es que Carletta Ancelotti es muy madridista y el día que Ancelotti se vaya del Real Madrid, ustedes tenganlo por seguro. De que Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti, así como es, conociéndolo todo, Ancelotti es una leyenda, una leyenda del Real Madrid desde ya. O sea, el que nos dio la décima, el que nos dio la de las remontadas, sea lo que sea, Ancelotti se va como leyenda del club blanco, pero sin dudas. De igual forma, quiero que ustedes dejen en los comentarios qué opinan sobre esto. Yo creo que Ancelotti, la decisión que tome, se le va a apoyar. De igual forma, todos sabemos que en cualquier momento puede regresar Zidane, o puede regresar, o no regresar, sí, como entrenador Xavi Alonso. Como entrenador, porque como jugador ya estuvo. Pero como entrenador, el que podría regresar el Xavi Alonso, pero vamos a ver qué puede suceder. Lo único que sé es que Ancelotti, tome la decisión que tome, se le va a apoyar porque, como les dije, para mí, no sé para ustedes, ya es una leyenda del Real Madrid. Una leyenda viva total. Un saludo, madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video, y por favor darle a la campana de notificaciones para que le lleguen todos los videos, gente, es muy importante, y nos estamos hablando. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si te lleguen todos los videos, si te lleguen todos los videos, si te lleguen todos los videos.